Hola, nos encontramos en el último día de Siport 2023 y estamos en compañía de Jennifer Alfonso. Jennifer es la líder de la campaña Come Cerdo, Come Sano de la Asociación Peruana de Porcicultores y vamos a aprovechar para preguntarle un poquito, Jennifer, cuéntanos de qué se trata la campaña. ¿Cómo estás Adri? Bueno, contarles creo un poco más a todos sobre esta campaña. Esta campaña nace en el año 2017, de hecho previamente, 2015-16, ya se habían juntado algunos líderes de las áreas de marketing de diferentes empresas que están dentro de la cadena de valor para soltar las ideas, juntarse en reuniones y verlo y finalmente en el 2017, que también coincida mi ingreso a la asociación, ya se concreta y creamos pues toda esta campaña que tiene como objetivo poder concientizar al consumidor final, básicamente a través de información nutricional y gastronómica, porque hay muchos todavía, ya creo que cada vez menos porque son 6 años de campaña en los que estamos dándole muy fuerte a esto, pero en el cual pues el consumidor tenía percepciones muy negativas, algunos mitos, algunas cosas, que siempre hay falsedades que se hablan sobre el cerdo, creo que no solamente en Perú, sino en diferentes partes de Latinoamérica y buscamos eso, ¿no? ¿Con qué? Con información sobre las bondades nutricionales de la carne de cerdo, información sobre su versatilidad gastronómica, de hecho en nuestro país creo que es un plus la gastronomía peruana que nos ayuda mucho porque tenemos mucha variedad de platillos con cerdo y que podemos implementarlos con el cerdo, que no necesariamente es con esa proteína y aparte también con la variedad de cortes, ¿no? Porque tú sabes que aquí al menos, y creo que también en otros países de Latinoamérica, el consumidor final está acostumbrado solo a conocer uno, dos o tres máximo tipos de cortes, ¿no? Por ejemplo acá nos pasa solo la panceta conocen, solo la chuleta y solo esos dos son los cortes que saben preparar. Entonces un poco es esa concientización de mejorar la información sobre la carne de cerdo en cuestión a las bondades nutricionales y por otro lado mejorar la percepción dándoles las herramientas como recetas, información nutricional, hacer Facebook Live o en vivos o reuniones presenciales con público, amas de casa, decisores de compra para que sepan cómo poder prepararlo, para que sepan cuáles son los beneficios del cerdo y cómo te puede rendir a comparación de otras proteínas para poder preparar varios platos, ¿no? Sabes que acá las familias son muy amplias, entonces de hecho creo que es más o menos en resumen un poco eso sobre el objetivo de la campaña y pues creo que un poco ya se va anotando por dónde vamos en televisión, en radio, en digital, en eventos, ¿no? Y muchas relaciones públicas porque de hecho si bien es cierto estamos en el marco del CIPORC, para nosotros es importante resaltar también nuestro trabajo, ¿no? Con la campaña, con la asociación y pues por ahí que hemos entregado nuestro merchandising, nuestros fines y todo esto, ¿no? Pues Jennifer yo creo que es importante resaltar el valor de la campaña, el aporte que realmente ha hecho la campaña al incremento del consumo de la carne de cerdo, yo creo que es notable y ustedes han evolucionado muchísimo en estos últimos años y más aún desde que arrancó toda la comunicación y toda esta, valga la redundancia, campaña que ustedes implementaron. Pero yo quiero resaltar, Jennifer, y tú lo has mencionado y creo que es muy importante, la campaña no es únicamente de Asoporsi, la campaña no es únicamente de las empresas que aportan para que esto sea una realidad, sino que la campaña viene a impactar toda la cadena de valor, a todos los que están dentro del sector, porque se beneficia el carnicero, se beneficia el que está en la chicharronería, se beneficia el dueño del restaurante, se beneficia el productor, todo se beneficia. Todo. Y yo quiero preguntarte, Jennifer, ¿cómo esa cadena de valor te puede ayudar a ti, le puede ayudar a la asociación y a las otras empresas implicadas a potenciar esa campaña de marketing? Bueno, como tú bien lo has dicho, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa que puedan saber que esta campaña no es de Jennifer, no es de Ana María, no es del señor Vidal, no es de los directivos, es de todos los que estamos aquí hoy, inclusive en este evento que nos congrega a todos los que estamos dentro del sector de la porcicultura, porque definitivamente es una campaña que, como dices tú, ¿no? Le beneficia a la chicharronería, al restaurante, le beneficia a las empresas que están dentro de la cadena de valor. Todas las empresas que hoy están aquí en la parte de la expo comercial son empresas que también se benefician con la campaña, ¿por qué? Porque la lógica es sencilla. Si la carne de cerdo aumenta su consumo, si el consumidor final consume valga la redundancia más carne de cerdo, va a haber más producción de madres, de cerdos, y obviamente crece la industria de cada asociado, crece la industria en general, crece el beneficio de las empresas que venden alimentos balanceados, o los que venden implementos, o los que venden vacunas, etcétera. Todos nos beneficiamos, ¿no? Y por eso es importante resaltar que todos los apoyos que ustedes pueden dar, no solamente va por un tema económico, ¿ah? De, claro, sí, hay empresas, por ejemplo, que nos apoyan, algunas como MSD, ADERA, ADICENS, empresas que han aportado con el auspicio de un recetario, con el tema de sacar una campaña en digital, con SKM que nos trajo a un influencer, no solamente eso, sino que es tan sencillo como sigue la página, recomienda la página, participa de los sorteos, etiqueta a tus amigos, comparte la información, porque la difusión es la mejor herramienta de comunicación, de marketing, de boca a boca, y tú sabes que es una bola de nieve, crece, 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 y no te cuesta ni un sol. Te costará un minuto de tiempo, dos minutos de tiempo, pero no te cuesta económicamente nada, y créanme que hacen muchísimo, porque nosotros tenemos muchísimos seguidores en las redes ahorita, si bien es cierto, pero creería que si todo, el 50% nada más de todos los que estamos acá nos sigue, tendríamos muchísimos más, ¿no? Y obviamente ese impacto que vamos generando va creciendo, porque finalmente nosotros somos los que conocemos más del sector, de la industria, y sabemos cuáles son los mitos y realidades del cerdo, y estamos nosotros como mediadores para decirle amigos, familiares que no tienen muy claro, o piensan, no, el cerdo es así, o pasa esto, o se alimenta de esto, no, mira, oye, te cuento, e inclusive te lo cuento, y si quieres tener fe de esto, hay una página que te lo demuestra, ¿no? Así trabajamos. Entonces, eso yo creo que es lo mejor, no cuesta mucho, solamente es compromiso, y pues determinación para seguir avanzando. Yo creo que hay que resaltar, de todo lo que dijiste, primero que no cuesta ni un sol, te va a costar unos segundos de tu tiempo, y segundo que todos los que estamos implicados en el sector, independientemente de la labor que realicemos, todos finalmente vivimos del cerdo. Entonces, yo creo, ¿por qué no implicarse directamente en la campaña? ¿Por qué no compartir la campaña? Y ¿por qué no, yo siempre lo digo, ser un poquito evangelizadores de la carne de cerdo? Así es. Yo debería conocer cuáles son los beneficios de la carne de cerdo, del consumo de carne de cerdo, y transmitírselo a mis amigos, a mis familiares, a mis colegas que no están en el sector. Yo creo que ese también debe ser un poquito el papel de conocer. Claro, y las recetas, ¿no? O sea, también, compartir recetas, hay a veces juntas que tenemos entre amigos, familias, ¿no? Y por qué no proponer, oye, cerdo, y tenemos otros cortes, parrilleros, no solo las pancetas, no solo las chuletas, tenemos otros cortes muy provechosos como la bondiola, el brazuelo, la pierna, que también pueden beneficiar y que son súper rendidores siempre, eso sí, definitivamente. Entonces, de hecho, creo que es eso que tú dices, ¿no? Evangelizarnos ahí a todos para que estemos súper enfocados en este tema de crecer como industria, porque crece en la industria, crecemos todos, nos beneficiamos todos. Es un ganar, ganar. Exacto. Implicarnos todos y ser conscientes de que vivimos de eso. Así es. O sea, es que esto es lo que nos da a todos nuestro sustento diario. Así es. Y qué mejor si vivimos de esto y que nos apasione, que nos gusta, porque creo que todos lo somos acá. Adriana, que ya tengo unos años que te conozco, o sea, también tienes todo ese compromiso, Reynaldo, ni qué decirlo, detrás por ahí que está también Carlos. O sea, todos creo que nos apasiona esto, trabajamos por esto y fuera de nuestro trabajo y que vivimos de esto, yo personalmente, a mí me apasiona, me apasiona el marketing y me apasiona mucho este tema de haber encontrado esta unión para mí entre, yo estudié gastronomía también, he estudiado marketing y poder juntar estas dos cosas que me gustan mucho, que me apasionan y transmitirlas aquí, ¿no? O sea, y llevarles un poquito más, un poquito más, un poquito más y contagiar ese entusiasmo, esa pasión que hay por la carne de cerdo en general, ¿no? Claro que sí, Jennifer. Así es. Y ya para finalizar, yo quisiera hacer ese llamado de atención a que se impliquen más en la campaña, a que nos ayuden a potencializar esta campaña a la cual a Soporsi le ha metido, como decimos en Colombia, alma, vida, sombrero, le ha metido todo su ser y ha hecho todo el esfuerzo por mejorar y por aumentar el consumo de carne de cerdo y se ha logrado, entonces el llamado es a que todos se impliquen, a que todos nos ayuden a ser evangelizadores de la carne de cerdo y a apoyar a la asociación, a Jennifer, a Anita, al ingeniero Vidal, a todos los que están implicados directamente o indirectamente. Jennifer, muchas gracias. Muchas gracias también. El último llamado a que se impliquen. Por favor. Creo que la mejor manera de hacer el llamado es síganos en todas las redes sociales de Comecero Comenzando. Tenemos todas las redes. Si hay alguna red que ustedes piensan que no, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos canal de YouTube y hasta tenemos Pinterest, imagínate. Entonces, estamos en todas las redes. Tenemos una página web que es www.comecerdocomesando.com, que también pueden ahí encontrar información nutricional. Tenemos un blog de nutrición a cargo de una nutricionista que es Milagros Aburto, que nos apoya mucho. Tenemos información también para los niños, o sea, en este tema de que los padres, nuestro público es importante, los padres, ¿no? En la alimentación de los niños tenemos informes y notas de este tema que les ayuda mucho para que los niños coman mejor, que hayan tips para que puedan alimentarse porque a veces no quieren, ¿no? Entonces, síganos, vayan a darle dos segundos de tiempo a un me gusta, a un seguir y nada, sean parte de, y cada vez que nos vean y cada vez que quieran participar con nosotros, pueden tocar las puertas de la asociación porque siempre estamos dispuestos a darles recetarios, bolsas, cosas para que nosotros podamos entregar. A muchos amigos míos cercanos hoy de, oye, toma, te regalo estos 20 de recetarios para que los repartas el fin de semana con tu familia, con la señora del mercado, y de una u otra manera de ahí dicen, oye, sí, oye, está muy bueno, oye, sí, es interesante. Entonces, esas cositas los invito a que puedan sumarse y también bienvenidos a aquel empresa que también quiera tocar la puerta y decir, yo también quiero participar porque también es un beneficio para ustedes. Yo creo que es eso. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias a ti y gracias a toda la audiencia y recuerden, come cerdo, come saldo. Así es.